Por último, voy a leer un poema de mi libro Poemas Mediterráneos. Nápoles o Palermo, Arezzo o Siena o Roma, yo estuve aquí hace siglos. Escrito está mi nombre en paredes de albero, en espejos cegadores de cal. Aquí yo fui algún día estudiante y soldado. Aquí me enamoré no sé de quién. Vagaba por jardines, por mercados, por oscuras iglesias con pinturas borrosas, por calles con mujeres sentadas a las puertas y por escalinatas que izaban la ciudad. Intentaba escapar de los ladrones, entraba por portales como grietas o me ocultaba tras de las esquinas. Nápoles o Palermo, Siena o Roma. Una noche y un último verano, en Palermo o en Nápoles o en Roma, me perdí por calleja sin salida buscando una posada donde había estado en sueños. Existe esa posada, en Nápoles o en Roma, alguna vez, en tiempos que he olvidado, subí sus escaleras hasta una galería en pos de una figura que escapaba por puertas cada vez más cerradas. Desde la galería vi un patio con palmeras y olí un extraño aroma ácido y primitivo con un esquivo rastro de geranio o jazmines perdido en mi memoria. Desde entonces lo busco y algunas veces siento que casi lo he encontrado, algunas veces. Casi. Está aquí esa posada y quizás ese olor. En Nápoles, aquí. Ese olor fugitivo que me guía.